Por último les contamos que en la jornada de ayer se clausuró la temporada de cine de verano puesta en marcha por la Delegación de Juventud que dirige Marcos Ruiz. Una iniciativa que cuenta cada año con más participación y que volverá ya el próximo verano. La película infantil Romperalf cerró en la jornada de ayer la temporada del cine de verano. Una temporada que comenzó el pasado 19 de junio en el Castillo de la Duquesa con la película El origen de los guardianes. En el mes de julio se trasladó a la piscina municipal. Concretamente las sesiones comenzaron el día 3 con la proyección de la vida de Pi. El 31 de julio volvió a cambiar el escenario para este cine de verano con la película Un buen partido. Y el pase de Sabinillas acogía a numerosas personas durante todos los miércoles para disfrutar de esta iniciativa. El edil responsable de Juventud estuvo presente en esta última jornada y destacó la gran participación durante toda la temporada estival. Esta noche terminamos el ciclo de cine de verano aquí en la playa de Sabinillas en la esquina del colegio del Burger King. Con una película infantil que se llama Romperalf de dibujo animado. Dentro del amplio abanico que hemos tenido este verano de tocar todos los géneros de películas, videos de acción, de humor, infantiles. Y tanto en el castillo como en el bar de la piscina como aquí en la playa de Sabinillas durante todos los miércoles de agosto. Que probablemente es donde más afluencia de público ha tenido. Aunque la verdad que en Manilva y en el castillo también ha asistido mucha gente y ha estado muy bien. Solamente agradecer a todo el mundo que ha participado porque esta ya es la última edición. Y recordarle que el año que viene volvemos con esta actividad gratuita que tanto le gusta a la gente y tanto éxito tiene.